¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados Gaviota, tú has llorado Gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si me quieres, ¿por qué quieres volar? Tal no sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te casaras, procura regresar El mundo abre sus puertas, te puede arrollar Si un día te casaras, procura regresar El mundo abre sus puertas, te puede arrollar Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve tu nido Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve tu nido ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados Gaviota, tú has llorado Gaviota, tú has llorado Gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si me quieres, ¿por qué quieres volar? Tal no sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te casaras, procura regresar El mundo abre sus puertas, te puede arrollar Si un día te casaras, procura regresar El mundo abre sus puertas, te puede arrollar Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve tu nido Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve tu nido Gaviota, vuelve tu nido Gaviota, vuelve tu nido Gracias por ver el video